... Invitamos también a Santiago Salinas de la UTL de Víctor Correa para que nos acompañe en la mesa. Si se encuentra acá, le invitamos a que nos acompañe. Vamos a recibir la puerta de la presentación. Bueno, vale, muchas gracias. También estamos esperando al senador Antonio Navarro, también ha sido invitado, esperamos que durante el transcurso de la jornada nos pueda acompañar. Ahora queremos escuchar en la misma tónica que hemos venido trabajando durante la mañana a Diego Cancino, que hace parte del equipo de Ángela Robledo. Entonces, le hacemos la palabra a Diego Cancino. Buenos días a todas y a todos. Quiero empezar leyendo una cosa muy breve y es Todos, todas somos Piedad Ortega, Mario Hernández, Leopoldo Múnera, Jimena Canal, Omar Gómez, Óscar Aponte, Johan Reyes, Santiago Patiño, Miguel Ángel Pinzón, Italia Zora Rojas, Luis Eduardo Cuerpo, Simón Ladino, Cristian Carteaga, Cáterin Duque. Ante la amenaza, unión y fuerza colectiva, somos más. Quisiera empezar con una pregunta muy breve a alguna o a alguno de ustedes. Digamos, ¿qué experiencia han tenido de Frente Amplio por la Educación? Una experiencia donde ustedes hayan dicho, ¿acá es posible construir un Frente Amplio por la Educación? O, ¿cómo se sueña en este rollo del Frente Amplio por la Educación? Y si esa experiencia está atada un poquito con la paz, pues, maravilloso. No sé, piensa en el libro. ¿Una experiencia sobre el Frente Amplio por la Educación? O, ¿cómo se sueña en este rollo? Ah, creo que lo más importante cuando nosotros planteamos la intencionalidad del Frente Amplio por la Educación era revivir de cierta manera esa experiencia que fue el movimiento pedagógico. Esa intervención tan importante que le dio al maestro y al docente como interventor de la cultura, o sea, que mencionaba el movimiento pedagógico. Yo creo que, como soñamos nosotros en el Frente, lo más importante que yo he podido rescatar en las experiencias, en los encuentros que hemos tenido sobre el Frente, es la incidencia política que podamos tener como comunidad académica, como movimientos sociales, organizaciones políticas y académicas, en términos de la construcción de planes programáticos para la educación. Ahí es donde yo veo como el ex central y la potencialidad que puede tener un Frente Amplio que defienda la educación pública, pues, como el derecho y que el comunidad, que tenga que ver la construcción programática de esos planes. Entonces, tiene que ver con la incidencia en el Acuerdo 2034, en el plan de sanidad de educación, en política pública, cómo estamos pensando la media y la básica en términos de plantear ese puente hacia las universidades que construyen la educación gratuita y obligatoria, como decía el senador antes. Entonces, yo creo que esa es como la potencialidad de lo que muchos hemos intentado ver hacia dónde queremos que llegue ese frente, que sea una incidencia política. Gracias. La universidad pedagógica tiene un articulado político, académico, investigativo, que a veces ni nosotros mismos de la universidad conocemos. Yo me imagino que, bueno, por un lado, todo Frente Amplio es una iniciativa que surge en el seno de una comunidad que ha ganado el gobierno universitario para ponerlo en función de las necesidades educativas del país. y nace dentro de esos sectores como la forma de que la universidad se conecte con la nación, con el campo educativo y poner al servicio o visibilizar todo el ejecundado académico, político y cultural que la universidad tiene. Me imagino que ese Frente Amplio llegue, por ejemplo, ayer había una ponencia sobre una regresada que trabaja con mujeres en el parque de los paviaros, a donde no llega la formación de ninguna forma. Me imagino que un Frente Amplio que, por ejemplo, haga un diplomado o que invite a la universidad a que le haga una licenciatura o a que muchas de las personas aquí lleven el conocimiento para que esas comunidades puedan tener verdadera posibilidad de una educación que se permita insertarse de mejor manera en un país en paz. Última. ¿Algo más? Espérenme un segundo. Acérquese, ¿qué se hace? Bien. Yo diría que, digamos, bueno, yo soy, hago parte del programa de educación bilingüe del Consejo Regional e Indígena del Cauca. Y, digamos, es una organización que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo el problema, digamos, la organización y la cuestión educativa muy en especial. Una de las situaciones que se ve en este momento es que la educación es uno de los elementos fundamentales para los cambios que se requieren, de acuerdo a, como decía el compañero ahorita, el sentido de la educación, de acuerdo a las necesidades, pero de acuerdo también a las perspectivas, pero sobre todo, de acuerdo a las condiciones que se está viviendo en el país. Creo que todos estamos descontentos, por ejemplo, por muchas de las dificultades que tenemos. La mayoría de la gente venimos trabajando en supervivir prácticamente, pero la escuela muchas veces nos saca de ese espacio y nos lleva a cosas muy precisas como es el de estar dependiente de toda una dinámica y perspectiva de los sistemas de gobierno y de los sistemas económicos que no da tiempo para pensar en la educación. Entonces, de allí la necesidad del replanteamiento de la, de la, digamos, de los criterios de relacionamiento entre lo que es la escuela y propiamente la educación. Porque, por ejemplo, en el caso del CRI, muy claramente nos tocó empezar del concepto de educación que la gente ha manejado por siglos para mantener su cultura. Pero en ese marco, por ejemplo, el problema central se da principalmente en que también nosotros no hemos, como para nosotros, digo, yo estoy hablando desde un caso muy preciso, ¿no? No sea porque, primero, las culturas muchísimas han perdido su capacidad, digamos, a veces, de construir nuevos conocimientos en el marco de su cultura. Por ejemplo, la mayoría de los idiomas que hay aquí en Colombia no tienen sistemas de desarrollo matemático, por ejemplo. Es decir, no está desarrollado. Eso se perdió casi que al inicio de la conquista. Entonces, en ese marco, devolver, digamos, ese proceso de reflexión ya se está dando. Hay unas condiciones tremendamente importantes en el sentido de que la mayoría de la gente, y yo he visto, por ejemplo, en el marco de la mesa de educación, en el marco de la perspectiva de una educación diferenciada, que han hecho muchas investigaciones los maestros, allí se encuentra mucha voluntad de trabajo colectivo. Simplemente yo diría un solo punto, y es el de articular la escuela conjuntamente con la educación desde los contextos, y los contextos no solo son los niños, los contextos no es la escuela sola, los contextos son precisamente llegar a ese espacio, inclusive en el marco de lo indígena, por lo que se ha vivido, pues, bueno, no es de todo lo indígena, eso sí, pero por ejemplo, el logro de, digamos, el hecho de que las comunidades estén pidiendo eso, es un desarrollo que han tenido desde las culturas. Hay un divorcio entre la escuela y los contextos locales, zonales, y no quiere decir para eso de que todo sea bueno, sino de análisis, de construcción de pensamiento desde allí. Mil gracias. Bueno. El último, si quiere. Bueno, pues, en las diferentes reuniones y encuentros de consolidar el Frente Amplio por la Defensa de la Educación, pues, nuestra intención también es construir una hoja de ruta, sí, como una metodología, sí, de encuentros regionales, locales, diálogos sociales por la educación. Es en primera medida, sí, porque también queremos proyectar un encuentro nacional por la defensa de la educación. Entonces, como, bueno, queremos generar esos grandes diálogos locales, regionales, primero, seguir diagnosticando la educación, pero también aterrizar las propuestas de la comunidad universitaria, pero también de los movimientos sociales frente a la educación. Segundo, es importante el acompañamiento institucional, en la medida en que se hace presión desde ahí, es decir, las audiencias públicas, es importante que el Frente Amplio por la Educación se piense ese escenario de debate de cara al gobierno. Y, en última medida, pues, también queremos aportarle, pues, a una proyección de, pues, al debate de la paz, porque ya, como lo han dicho diferentes voces, es importante que la educación sea un pilar, un principio para la construcción de paz. El rector y, bueno, otros profesores hablaban de la experiencia de la desmovilización del M-19, donde se daba, pues, digamos, formación a los excombatientes, pero yo creo que pasa más allá de eso. Lo que decía el compañero, planes estratégicos frente a la educación. Bueno, digamos, hay como una característica común en las intervenciones que me parece que es una arista fundamental, y es la pedagogía y la educación es una acción política, y a su vez la acción política puede fortalecer la pedagogía y la educación. Y el primer comentario, digamos, con nueve motiva brutalmente, porque el movimiento pedagógico en este país tuvo unas incidencias, tuvo unos impactos fundamentales en términos de poner en la agenda política el tema de la educación, el tema de la pedagogía y, sobre todo, el sentido de la educación. Entonces, hacer ese referente del movimiento pedagógico a este frente amplio por la educación me parece que es de la mayor pertinencia, porque es cuál es el sentido de la educación y cuál es el rol de la pedagogía frente a la paz. Y eso me parece que es como una pista maravillosa. Y otro punto que yo, sobre todo lo que dijeron que es absolutamente emocionante, es este rollo de lo regional, de la paz local, de la educación local, y ahí es donde en concreto se logra desarrollar este tema. Es decir, que la pedagógica o que el frente amplio por la educación se vaya al guaviare a construir educación y paz desde allá, escuchando la voz territorial, pero también construyendo pedagogía con esta gente, eso es lo que nos soñamos básicamente. Eso sí es una construcción de paz. Y para hacer eso, que es un poco de las apuestas que es la intervención que quisiera hacer, para hacer eso, la única alternativa es hacer un frente amplio donde la resistencia y la propuesta estén juntas. Porque claramente le apostamos a La Habana, le apostamos al proceso de La Habana, pero la propuesta de paz que está incrustada en el plan de desarrollo, en el presupuesto general de la nación, en el acuerdo con lo superior, en la propuesta de la fundación compartir, en ser que lo paga, por ahí no vamos a construir ninguna paz. Y la única alternativa es haciendo resistencia con propuesta y haciendo un frente amplio. Y la idea del nombre me parece absolutamente potente. ¿Por qué? Porque uno puede articularse el frente amplio por la educación con el frente amplio por la paz y empezar a convocar políticamente, desde la acción política, desde organizaciones sociales, desde organizaciones comunitarias, estudiantes, Mane, Andes, todos los que están ahí, que además uno le debe salir y dice por acá es. Pero esto es de la resistencia. El panorama es un poco desalentador, pero motiva la acción. Y es lo siguiente, si uno ve la educación básica y media en Colombia, la gran conclusión es qué gran inequidad. Es decir, la tasa de excepción empieza en noveno grado y más del 50% de los que entran al colegio no se graduan. Y ese indicador aumenta si nos vamos a la Colombia profunda. Aumenta al doble. Y en Montes de María, en Puerto Asís, en Miraflores, en Chocó, están desertando el séptimo o sexto. Y ese es un bocado de cardinales para la gente. Es decir, la educación, la escuela, no está siendo factor de protección para los niños y adolescentes. Casi que los está mandando a la guerra. Pero a su vez la calidad es tres veces peor que el promedio. Los 20 colegios con mayor calidad en Bogotá, todos son privados. Y la mitad son colegios internacionales. Y están en tres veces mejor que el promedio oficial. Así no se construye paz. Entonces, digamos, desde esta inequidad es muy verdad. Educación superior. Entonces uno hace el análisis. Y uno ve la Universidad Nacional de Colombia y dice, claramente no le están apostando a la Universidad Nacional. Pero uno ve la Universidad Pedagógica y uno dice, no le están apostando a la paz y tampoco le están apostando a la formación de la educación. Lo que uno tiene que hacer es exigirle al gobierno nacional, vía presupuesto, vía movilización, vía propuestas que las tuvimos, que los aportes a la pedagógica, por ejemplo, no detestan en más de la mitad de la vida. El ritmo, la pendiente ha bajado en más de la mitad. Eso en ningún país se ve. Si no me equivoco, en la pedagógica, menos del 40% de los profesores son de planta. ¿Qué apuesta de país y de paz hay ahí? ¿Qué apuesta del movimiento pedagógico que debe haber ahí? Y la alternativa es que este frente amplio, que nace aquí en la pedagógica, que es fundamental para la construcción de paz, para la construcción de pedagogía, para la construcción de profesores, le diga no más al acuerdo por lo superior, no más a ese informe de la fundación compartir, que hace a un lado la universidad pedagógica y a lo que se va a privatizar a los profesores y no reconoce la realidad de este frente amplio y del papel social de la pedagógica. Eso, digamos, por un lado, quería que no dejar claro un poco el panorama en el que estamos implicando, que ustedes lo conocen mejor que yo, y es en cobertura no vamos, en calidad no vamos, en deserción no vamos, y en educación superior tampoco vamos. Y la política pública, que no es política pública además, la propuesta, los planes, las estrategias publicitarias, para ser preciso, porque es que, ¿qué va a ser política pública? Las estrategias publicitarias que está manejando el gobierno, pues van encaminados a intensificar esta intermediación financiera y que los derechos, que para qué vamos a garantizar el derecho, y para qué es, que el Estado para qué va a garantizar el derecho. Y eso es claro porque uno puede hacer una caja de herramientas, una lupa de caja de herramientas, donde uno ve una cosa que es el plan de desarrollo, el acuerdo por lo superior, ser filo paga y la fundación compartir. Y todas están articuladas, parecen aisladas, pero todas están articuladas. ¿Qué propone el plan de desarrollo? ¿Qué fue lo que aprobaron en menos de 48 horas los congresistas y que la bancada del Colón y la bancada del Verde nos opusimos? Primero, en educación superior hay un déficit de 11 billones de pesos. Ese déficit del plan de desarrollo no lo toca por ningún lado. En ningún momento menciona el déficit de 11 billones de pesos. ¿Sí? Entonces, no toca un punto fundamental, y es que los aportes de la Nación han decrecido en un 30% y que los créditos del ICT aumentan tres veces. ¿Sí? Es decir, subsidio a la oferta. Es decir, privatización. Porque eso sí, los datos son clarísimos. Si usted no apoya a la universidad pública con aportes, y va vía crédito, entonces el individuo el que va a tener que pagar eso se va a privatizar la universidad pública. Eso va a seguir, y eso no lo toca. Y esos artículos de educación superior se complementan con el rollo del acuerdo por lo superior. ¿Qué es qué? Que los créditos del ICTEX aumentan en 300%. Según eso, según el análisis que hizo el profesor Leopoldo Múnera, que está amenazado, y otro profesor de la Universidad Nacional. Aumenta 300% para que usted se vuelva un doctor moroso. Porque el estudiante declara que usted no es una ciudadana. Para Gina Parodi usted no es una ciudadana. Para Gina Parodi usted es una futura morosa, de créditos ICTEX, donde realmente era el mercado. Entonces usted lo que hace es, no me importan sus derechos, no me importa la democracia, lo que me importa es que usted consuma, y que se endeude para bajar su universidad. ¿Cómo va a ser? No, no es problema mío, porque yo no puedo comprar en mi capa semanalmente. ¿Sí? Entonces, esa es una lista y es el tema de los valores y del crédito ICTEX. Por otro lado, se inventa una cosa que se llama la educación terciaria, que uno no sabe qué es eso. Y la educación terciaria es todo un sistema educativo con un nombre absolutamente confuso, donde usted puede meter lo que quiera, y las recortas que quiera, porque ese es el plan de desarrollo, darle la potestad a la ministra Parodi y al ingeniero Gaviria, perdón, ¿sí? Para que hagan las reformas que quieran a partir de un artículo del plan de desarrollo que les abre esa posibilidad. ¿Sí? Y por otro lado, la educación rural, que es un poco lo que se ha dicho acá, el tema local, el tema regional, el tema de la escuela desde el contexto, eso no se tocó. Le propusimos al gobierno varios artículos donde hiciera una especie de misión de educación rural de manera participativa, organizada, escuchando a la comunidad y a la comunidad territorial. Realmente no fue escuchado. La educación rural se va a jugar la paz. Pero ahí, en estas propuestas del gobierno, no hay ni una sola misión clara sobre una política pública de educación rural. Una política pública de educación rural desde el preescolar hasta la educación superior, como lo han planteado ustedes acá en estas intervenciones. Entonces, ese es un poco el canorama y es, ah, bueno, pues ser pilo paga, que no hay que decir nada. O sea, ser pilo paga es entonces si usted es mediocre y si es pobre, pues va a terminar siendo aún más pobre y más mediocre y excluido porque usted tiene que ser pilo. Los pilos, pues los pilos se ganan una beca en las universidades de esta manera. Pero la democracia es un gran mucho crédito que no está hecho para los pilos, pero además es un crédito que si usted no cumple va a tener que pagar. La visión de la sociedad que se tiene no es tan clara en este gobierno y quisiera leerles un poco si me permite una frase de Guillermo Ollos de Guillermo Ollos para resumir la apuesta del gobierno o la apuesta, digamos, del establecimiento sobre la educación. No sé cómo podremos hablarles de autonomía a los jóvenes, mejor dicho, con qué autoridad y legitimidad apelamos a valores, a sensibilidad moral, a solidaridad, a democracia en general, si desde un comienzo valoramos todos sus procesos formativos pero únicamente como medio, como inversión para producir ganancias. Es difícil entonces acudir a valores como la dignidad, el respeto, la autenticidad si hemos predeterminado la educación de las próximas generaciones como otro de los objetos de mercado. Claramente creo que lo que he tratado de resumir refleja eso. ¿Cuál sería la apuesta que nos definía que uno podría como construir de manera colectiva en el frente amplio por la educación? Pero lo primero que se debe hacer no es tanto reconocer lo otro en el sentido de los pronombres que uso yo, sino reconocer el otro. Porque si no hay comprensión de la relación humana, ¿a mí qué me importa la relación en el sector y la tierra? No, yo no me maravillo el asistente, me maravillo de un acto de acuerdo, me conmuevo. Es decir, asumo la vida como una obra de arte, colectiva, donde estoy dispuesto a conmoverlo con el dolor del otro. Con Baisley lo vimos en Leonardo Herrera y ahí, digamos, mientras hablaba, descubrí el valor de la ley de la calidad de los cuerpos. ¿A mí qué me importa la ley de la calidad de los cuerpos? ¿A mí qué me importa el capital cultural, el capital social? ¿A mí qué me importa que me formen para el mercado? A mí lo que me importa es que si no puedo conmoverme con la ley de la calidad de los cuerpos, mierda, soy capaz de conmoverme por un muerto en Buenos Aires, sea militar, guerrillero, campesino, indígena. Pero si uno se conmueve con una ley de la calidad de los cuerpos, es imposible que pida bomba. Y ese, quizás debería ser el rol de la educación, ese quizás debería ser la gran apuesta de un movimiento pedagógico y de un frente amplio por la educación. Entonces, la invitación, compañeras y compañeros, es que ampliemos este frente amplio, que discutamos con muchas organizaciones, que ahí está el frente amplio por la paz, que yo creo que el frente amplio por la paz abran las puertas y que además es fundamental porque una paz en la educación no va. Porque el pilar de la paz es la educación, porque la alternativa para nosotros de este rollo es apostarle con toda a la educación. Entonces, cuenta desde la oficina de la María Robledo, el frente amplio que apoya esto y las agencias públicas estoy seguro que los senadores y los representantes también van a ver esa oportunidad y mil gracias por la invitación. Gracias. Le agradecemos al compañero Cancino su intervención. Quisiera entonces abrir el micrófono para dos intervenciones, dos preguntas en relación a la propuesta de intervención del senador Senen y a la intervención del compañero Cancino. Yo quisiera adelantarme y tengo una pregunta para cada uno de ellos. La primera para el senador Senen Niño y es en relación al reciente paro de FECODE convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y su opinión, su punto de vista acerca de cómo finalizó, cuáles fueron sus resultados porque de alguna manera acá en la universidad tenemos varias lecturas sobre los resultados de esta movilización. y en el caso de Diego Cancino textualmente afirma que en la educación rural se va a jugar la paz y quisiera que compartiera con nosotros si tiene algún punto de vista, alguna opinión sobre lo que se ha acordado, se ha preacordado hasta el día de hoy en La Habana con la insurgencia de las FARC, específicamente en el primer punto sobre educación rural, sobre el tema rural, que hay un punto sobre educación y que habla precisamente de que se va a dar créditos al sector rural para que accedan a la educación, lo cual es propiamente contrario a la propuesta de la mayoría de nosotros y es que estamos en contra de los créditos. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Y bien complicada. Señor, señor. ¿Qué tanto que se ha avanzado o cómo es la posibilidad de que haya un sindicato o que me afirien a los profesores del sector privado y los sindicatos del sector oficial? Porque por el sector oficial hay quien se acabe, pero por nosotros que están en la gestión ya más tremenda, Y no, no. Bueno, ok, entonces empecemos por la última pregunta. Pero si hay más preguntas, bueno, entonces, a ver, el tema de los maestros privados particulares, de todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad, son los maestros más explotados. explotados. Pues, digamos, haciendo también salvedades que los maestros entre comillas oficiales universitarios son otros trabajadores de la educación súper explotados, porque ahí son los maestros ocasionales en unas condiciones no tan dignas como los maestros en propiedad o vinculados. Bueno, estos maestros privados nosotros los estamos, estamos luchando porque queden incluidos en el estatuto único de la profesión docente. hasta hace dos años cuando dejé la presidencia de FECOE habíamos llegado a un acuerdo con el gobierno en la comisión tripartita quienes están estudiando la licenciatura se van a encontrar con una situación muy complicada en su mundo en su vida laboral se encontrarse con el decreto 1278 que es un decreto que desprofesionaliza desprofesionaliza la carrera docente por eso la necesidad de conquistar el estatuto único de la profesión docente y allí incluimos a los maestros privados para darles la garantía de poder tener derechos de salario igual a los maestros oficiales los privados derecho en salario derecho en estabilidad laboral que es clave y otorgarle a esos trabajadores privados maestros el derecho a la negociación colectiva y a la firma de convenciones colectivas eso significa habilitar a FECODE para que puedan negociar por esos maestros privados es lo que tenemos en la propuesta de estatuto único de la profesión docente hago parte de la comisión tripartita siete senadores de la república están incluidos allí van a estar siete representantes a la cámara y entonces desde la comisión tripartita vamos a estar mirando como ayudamos tanto a los maestros oficiales a tener un buen estatuto docente como a los maestros privados para que tengan la posibilidad yo me he soñado ojalá algún día compañeros profesores universitarios algún día pudiésemos tener el estatuto único de los maestros en Colombia desde el preescolar hasta la universidad es un proceso que hemos estado discutiendo con los compañeros de ASPU vamos a ver que sucede bien sobre el paro de FECODE dije un día que yo no voy a conceptuar públicamente no voy a calificar los acuerdos de FECODE por varias razones primero porque yo respeto la autonomía sindical porque yo dejo que cada organización sindical tome las decisiones pero si puedo decir varias cosas una que entiendo la indignación de miles de maestros de Colombia sobre eso dejé una constancia en el Congreso de la República y así lo dije en la constancia entiendo la indignación el inconformismo de miles de maestros entiendo también que en tratándose de aceptar o no aceptar un acuerdo le corresponde a un organismo a una autoridad sindical que se llama Junta Nacional de FECODE integrada por cerca de 100 representantes de los diferentes departamentos de Colombia digamos que el 75% o el 70% de quienes participaron en la Junta Nacional le dieron sí a los acuerdos y eso es respetable porque es la máxima autoridad y eso se constituye en un mandato de obligatorio cumplimiento que puedo decir que mi compromiso para que se cumpla el acuerdo sobre el incremento salarial del 10% seguramente muchos maestros de Colombia dijeron este paro es tan fuerte tan intenso y de tanta cobertura que un 10% no se compadece con semejante movilización eso lo pensaron algunos maestros realmente quienes quedan indignados otros maestros dijeron dadas las condiciones económicas del país no es posible avanzar más allá esa es una decisión que tomaron los maestros pero en que me he comprometido como integrante del polo democrático y llamaré a otros sectores políticos como lo dice en la constancia en el senado a que estos incrementos del 10% que se distribuirán en los próximos cuatro años y para lo cual dice la ministra que se compromete a presentar un proyecto de ley al congreso de la república pregunté y entonces si el congreso de la república no aprueba el proyecto de ley el gobierno va a burlarse de los maestros pues ahí he hecho una reflexión y le he pedido al senado y al parlamento colombiano que apenas presente a la ministra de educación ese proyecto de ley inmediatamente lo acojamos lo votemos positivamente porque lo contrario se convertiría si no lo votamos positivamente para que puedan recibir los maestros ese 10% entonces estamos abriéndole la puerta de escape a la ministra yo siempre consideré que la expresión el compromiso de la ministra de presentar un proyecto de ley era un compromiso envenenado porque es que el compromiso no es el de presentar el proyecto de ley el compromiso es el de reconocer y pagarle a los maestros de Colombia ese 10% a que acordó el comité ejecutivo de la federación colombiana de educadores si tienen que hacer una bolsa internacional de solidaridad o un teletono o una ley o un acto legislativo reformatorio de la constitución política de Colombia es un problema del gobierno verdad lo que entonces hemos dicho es vamos a luchar porque ese 10% en 4 años sea real y allí estaremos en el comité de la república segundo se abre un espacio en el tema de la evaluación de la evaluación de competencias para abrir perdón para ascender los maestros porque es que ahí montaron una trampa horrible en el 1278 y es si pasa la evaluación de competencias asciende tiene un reajuste salarial si no la pasa no asciende entonces el gobierno se inventó una trampa se llama elaborar las preguntas con múltiples respuestas todas verdaderas para aplicar el método de Raj y el método de Raj significa la final es que de esas preguntas verdaderas hay una más verdadera que la otra ¿cuál es la más verdadera? la que fue menos contestada porque aquí el jueguito es tratar de sacar la mayor cantidad posible de maestros en su ascenso porque no hay plata entonces con dos preguntas que el maestro diga hombre la más correcta es esta pero el evaluador dice no la más correcta es la que menos fue tachada o votada pues esa es una trampa horrible entonces hay que quitar esa trampa que se llama evaluación de competencias porque esa es una forma de desconocerle un derecho de carrera a los maestros los ascensos son derecho de carrera pero para el gobierno el ascenso de un maestro es un accidente presupuestal si hay plata asciende y si no hay plata no asciende total que la lucha digo se abre una puerta en ese acuerdo para ver si se logra quitar la evaluación de competencias como un requisito obligatorio y el otro tema que es el de la jalú de los maestros digamos que sobre eso hay muchas cosas que avanzar voy a presentar en los próximos días un proyecto de ley para ver si resolvemos ese tema tan grave de la salud ojalá pudiéramos cambiar el modelo de salud de los colombianos que es un desastre es el renglón que más plata le produce a los empresarios de la salud 40 billones de pesos se gastan al año en salud pero de esa no alcanzan a invertir 20 billones de pesos en la salud el resto se queda en el bolsillo de los intermediarios de este modelo que se caracteriza por ser un modelo de aseguramiento con distribución de riesgo aseguramiento porque le entregan la plata a las EPS de los colombianos y distribución de riesgos porque en riesgo está la vida de millones de colombianos sobre el tema de los maestros vamos a presentar un proyecto de ley sobre este asunto a ver si logramos resolverla de una vez por todas pregúntala yugular me hizo usted está muy bien digamos primero celebrar que se hayan hecho ese primer acuerdo que pues no es definitivo pero sí yo creo que es un paso muy importante varias personas y compartimos esa posición yo creo que en Colombia nunca se había llegado a un acuerdo de ese calibre por ejemplo en desarrollo rural en participación política y eso es como un avance muy muy importante y celebramos totalmente eso que está pasando en La Habana y eso que ha pasado o sea hay índices o hay señales de que la cosa va bien en algunos sentidos digamos el tema de cultivos de uso ilícito algunos mensajes de las FARC el tema de víctimas que hayan asumido que han cometido una serie de errores y en el tema de desarrollo rural integral que aunque no se toca el modelo sí sí hay algunos avances en tema de concentración de la tierra en especial qué pasa con el tema de la educación digamos nosotros celebramos que haya transferencias a municipios focalizados por municipios que han sido como afectados por la guerra en esta Colombia profunda que haya una serie de gratuidad sobre los insumos escolares y sobre infraestructura porque eso se está cayendo digamos los colegios en este momento se están cayendo repito en Montes de María en veredas de Puerto Asís en veredas de Cauca que hemos estado en Miraflores por ejemplo no tienen ni qué decir de la Guajira que estudian digamos bajo los árboles con fotos que tenemos entonces esos pasos son fundamentales pero ahí hay una reflexión de fondo digamos o dos reflexiones de fondo lo que consideramos es que el acuerdo no toca el modelo de educación y a su vez no hace reformas importantísimas que a nosotros nos parece que son determinantes en la educación rural y es este modelo de tercerización donde usted declara insuficiencia educativa al 80 o 70% de los colegios de la Colombia profunda o de la Colombia rural y al declararlos en insuficiencia educativa entonces la gobernación la alcaldía y el gobierno nacional no asume la responsabilidad de la educación sino que terceriza esa educación y la manda a corporaciones digamos eclesiales pero que en el fondo son manejadas como en el caso de Bolívar probablemente por gaticas o gatas o gatotes y entonces pues ese modelo digamos a nosotros no nos parece interesante porque en Bolívar hace mes y medio no habían empezado clases no tienen insumos escolares los colegios están cayendo y la reflexión de fondo sobre eso es que más allá de si uno está de acuerdo con esa apuesta o no lo que se ha dicho lo que hemos dicho pero nosotros lo hemos dicho nosotros lo dijo Iván Márquez en el 9 de abril en el parque Simón Bolívar que salió el video y lo cortaron y que a mi modo de ver esto es una posición personal me pareció un acto de democracia impresionante porque digamos que Iván Márquez esté saliendo en un video y que no esté echando bala me parece fundamental y que digamos podamos discutir con él me parece una cosa clave lo que dijo ahí en ese escenario en el video que mandaron es que la paz no es ni de santos ni de la guerrilla y en eso digamos lo hemos dicho muchos la paz no es de santos ni de la guerrilla en ese sentido el modelo de educación rural las nuevas apostas que hagamos ese modelo de tercerización que yo creo que hay que tumbar que hay que tumbar desde el Congreso pero también desde la movilización ciudadana es que esas apuestas ese tipo de cosas ese tipo de política pública sobre la educación rural y cómo la vamos a pensar de nuevo es la tarea digamos de este tipo de frentes amplios o de este tipo de frente amplio por la educación y es allá se firma un acuerdo pero la paz la construimos desde acá y desde el campo y entonces todas estas propuestas deberíamos es tomarnos la paz y empezar a construir este tipo de apuestas sería como bueno agradecemos las las respuestas presentadas ahora vamos a hacer un siguiente procedimiento vamos a escuchar a Alejandro Mantilla de la unidad técnica legislativa de Alberto Castilla y vamos luego a escuchar a Santiago Salinas de la unidad técnica legislativa de Víctor Correa estamos esperando que ojalá nos acompañe también el senador Antonio Navarro él dijo que en el transcurso de las 11 de la mañana podría llegar a acompañar este proceso de frente amplio y en ese sentido queremos invitar a los compañeros que van a estar en la rueda de prensa para que se vayan preparando la rueda de prensa estaría más o menos para realizarse a las 11 y media de la mañana pero para que inicie su preparación bueno entonces el micrófono Alejandro Mantilla buenos días muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por esta iniciativa de frente amplio por la educación que sigue aportándole sobre todo fuerza de movilización a la lucha por la vida digna y por el derecho a la educación en Colombia agradezco mucho el panel lamento que no haya mujeres en este panel máxime cuando están en el auditorio personas tan valiosas como Deysia Paricio como Paola representante estudiantil o como Graciela Bolaños que lleva varias décadas peleando por la educación indígena y por la educación intercultural especialmente en el Cauca es una práctica que tenemos que corregir la necesidad que en todo evento que hagamos haya participación femenina nos parece fundamental reciban un saludo muy fraterno de parte del senador Alberto Castilla de parte de nuestra fuerza política Poder y Unidad Popular un proceso que viene sobre todo del movimiento campesino y también del movimiento de pobladores urbanos a nivel nacional una fuerza política que está convencida de que los grandes cambios que necesita el país se van a generar por la vía de la movilización social y por la vía de la agitación por una sociedad más justa más digna y en paz un saludo entonces muy fraterno de parte de nuestra fuerza política Poder y Unidad Popular y del senador Alberto Castilla creemos que hablar de un frente amplio por la educación tiene que ver con enfrentar un modelo y un modelo educativo que se ha centrado por supuesto en la privatización y la acumulación de capital y no en la vida digna y el derecho a la educación en los documentos que mencionaba Diego Cancino hace un rato como el acuerdo por lo superior del plan de desarrollo y otros Diego se le pasó a mencionar un documento que para nosotros es clave mirar que son las recomendaciones de la OCDE o la OCDE para el tema educativo en Colombia en un informe que sale a finales del año pasado y que nos empieza a mostrar muy bien qué quiere el capital internacional con la educación en Colombia y teniendo en cuenta que el plan de desarrollo buena parte de la política pública educativa y la política pública en general hoy está enmarcada en esa llamada recomendaciones de la OCDE recordar que el plan de desarrollo por ejemplo fue elaborado a la medida de las recomendaciones de la OCDE eso en la tradición marxista tiene un nombre es el concepto imperialismo es decir fue a la medida de los intereses del imperialismo que se elaboró el plan de desarrollo y en materia educativa tenemos que mirar qué recomendaciones ha planteado la OCDE en el informe de la OCDE del Banco Mundial se plantean varios temas por ejemplo aumentar los recursos del ICTEX y aumentar los créditos educativos qué casualidad hoy 21 de mayo aparece una noticia la publicó Caracol Radio hace algunos minutos ya no solamente ser pilo paga el ICTEX acaba de abrir una línea de crédito que se llama ahora tú eliges esa línea tú eliges básicamente lo que busca es cobijar a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 para que tengan acceso a créditos para que puedan acceder a la educación superior educación que como ya lo dijo el representante Alirio Uribe y lo mencionó también el senador Senen Niño genera una transferencia de recursos desafortunadamente de lo público a lo privado porque el 81% de estudiantes que han elegido o que han llegado a ser pilo paga se van para la universidad privada y nosotros lo hemos dicho muchas veces no somos enemigos de que los estudiantes de los sectores populares llegan a la universidad privada yo mismo soy un egresado de una universidad privada el problema es cuando se destina los recursos públicos a financiar lo privado y parece ser entonces esa es la clave de la política pública que con los impuestos de los colombianos se financie la educación privada y se genere entonces financiación insisto pues de lo privado profundizando lo que se ha llamado como ustedes ya saben el subsidio a la demanda donde no se hacen cuentas para financiar las entidades de educación superior sino que se financia el individuo para generar una lógica donde las instituciones de educación superior quedan desfinanciadas y en muchos casos vemos situaciones tan trágicas como la facultad de derecho o manual de la universidad nacional que literalmente se está cayendo a pedazos entonces ¿qué tenemos? se financia el individuo se subsidia la demanda mientras el estado colombiano no le paga 12 billones de pesos que le da la universidad pública esa es más o menos la lógica entonces que empieza a plantear la OCDE aumenta recursos del ICTEX y ¿qué hace el gobierno colombiano? genera serpilopaga y hoy nos lanza esta nueva línea política pública y de crédito llamada tú eliges segundo aumento de cobertura de la educación superior con todo lo que ustedes ya conocen aumentar cobertura sin generar más recursos quiere decir desmejoramiento de la calidad de la educación aumento del trabajo de los docentes lo que Marx llama la plusvalía absoluta es decir más trabajo para los docentes tienen que atender más niños más estudiantes y por supuesto un desmejoramiento también de las dinámicas mismas de la financiación y por supuesto acá un aumento de la cobertura pero adaptada al mercado laboral esto es barracamente problemático porque esto del aumento de la cobertura en clave del mercado laboral incluye una tercera recomendación ojo que eso es muy importante y esto lo tumbamos con las movilizaciones de 2011 pero ahora la recicla la OCDE incluir una representación de la industria y la empresa privada en los órganos rectores de las instituciones de educación superior eso que quiere decir que los grandes cacaos que los grandes capitalistas que Sarmiento Angulo que Santo Domingo que la Monsanto la Cargill van a tener entonces presencia en las instituciones de educación superior y en ese orden que incluso puedan definir currículos que puedan definir planes de investigación y dinámicas similares recordemos que eso se planteaba también en la reforma a la ley 30 que con la movilización social del estudiantado se logró tumbar entonces ¿qué queremos entonces ahí desde la visión de la OCDE? pues una educación al servicio del capital donde sea el capital privado quien defina para dónde va la educación para dónde va el currículo para dónde va la extensión y la investigación cuarta recomendación esto es clave y hay que mirar el proceso Bologna en Europa pasar a programas y titulaciones más cortos carreras de tres años licenciaturas de dos ¿todo para qué? para aumentar lo que en el capital llamaba el tiempo de rotación del capital es decir reducir la posibilidad de la formación de los estudiantes para que lleguen más rápido al mercado laboral y con una educación de mucha menor calidad se habla de un sistema nacional de educación terciaria Diego lo planteaba de manera muy clara no sabemos qué es eso pero nos preocupa porque muy posiblemente ese sistema nacional de educación terciaria se piense en acoger esas recomendaciones de la OCDE ¿qué es la educación terciaria? pues todo lo que viene después de la educación media entonces aquí meten en todo el mismo paquete todos los programas que vienen después de que los estudiantes se gradúan del bachillerato y nos preocupa que sean las atribuciones que le han dado al presidente de la república de la ministra de educación quienes empiecen a legislar o mejor a reglamentar la materia un punto que nos parece gravísimo para que miremos por donde va el plan el artículo 60 parágrafo G este artículo 60 habla de un fondo de financiamiento de la infraestructura educativa desde preescolar básica y media ojo en el parágrafo G del artículo se habla de asociaciones público-privadas para financiar la educación pública ¿eso qué quiere decir? que nuevamente con los recursos públicos se puede generar entonces financiamiento de los sectores privados y a eso sumémosle el famoso artículo 10 que va al final donde se plantean nuevamente alianzas público-privadas para los temas de investigación eso es fundamental porque resulta que con plata de las universidades públicas con plata del estado o con plata de las entidades de investigación del estado colombiano se pueden financiar investigaciones cuyos derechos de propiedad intelectual el estado los podrá ceder a la empresa privada entonces ¿qué tenemos? la misma racionalidad en todo lado con la plata de los impuestos de los colombianos con el esfuerzo educativo de lo público se financia al final el capital privado entonces ¿qué tenemos entonces? currículo al servicio de lo privado formación al servicio de lo privado financiación al servicio de lo privado e investigación al servicio de lo privado al final en los puntos claves la propiedad intelectual va entonces para financiar el capital ¿qué tenemos entonces? un modelo que no tiene perspectiva de derechos un modelo que no tiene perspectiva de lo público y un modelo que ataca de manera sistemática a las comunidades educativas ¿y qué hacemos en ese marco? pues lo que estamos haciendo acá yo creo compas que este panorama es berracamente desolador pero hay esperanza y yo les voy a contar tres hechos claves para nosotros primer hecho clave la semana pasada se reunió la asamblea de la cumbre agraria campesina étnica y popular y la cumbre está diciendo básicamente el gobierno santo nos ha incumplido los acuerdos tenemos que ir a movilización segundo dato esperanzador nuestro partido del pueblo democrático celebra su congreso la semana pasada y sale unido fortalecido y sale y esto es lo más importante para nosotros con una política de unidad con una política de convergencia con el movimiento social le hace congreso de los pueblos marcha patriótica como SOC cumbre agraria dignidades mesa amplia nacional estudiantil y con los otros y con partidos de oposición en este caso por supuesto los verdes que encontramos entonces un hecho político que nos muestra que podemos avanzar en clave de unidad política para canalizar la movilización del descontento social y el tercer hecho la defensoría del pueblo hizo un estudio de la movilización en los primeros ochenta días del año y encontró que en esos ochenta días había habido más o menos trescientas expresiones de protesta eso quiere decir que en este país hay dos o tres protestas al día ¿qué estamos encontrando entonces? que la movilización social crece que la movilización social se posiciona y que hoy tenemos una verdadera oportunidad para generar la unidad a los sectores democráticos populares y izquierdas para enfrentar el modelo el frente amplio por la educación es un paso más en ese sentido y por eso consideramos que es necesario fortalecerlo ¿y para dónde puede ir ese frente amplio por la educación? pues miremos lo que ya ha hecho la gente miremos lo que han hecho en el Cauca miremos la exposición de motivos del proyecto alterno de la Mane miremos las constituyentes de marcha patriótica miremos los mandatos de congreso de los pueblos ahí hay política educativa y hay política educativa desde el movimiento popular por ahí está Paola Salazar que hizo un trabajo por ejemplo de investigación de agenda social de paz junto con Planeta Paz para mirar cuál es la agenda social de paz del movimiento social cuál es la agenda social de paz del movimiento popular pues los pliegos de las movilizaciones los mandatos del congreso de los pueblos las constituyentes de marcha el pliego de la cumbre ahí es donde está entonces la verdadera agenda social de paz que necesitamos y en lo educativo tenemos que echarle gafa a eso algunos criterios que nos parecen claves ya para ir cerrando la intervención es fundamental seguir peleando por una batalla ideológica contra el neoliberalismo la educación no es una mercancía la educación es un derecho y tenemos que seguir peleando por eso y en la medida en que la educación es un derecho tenemos que seguir peleando por su gratuidad llamar las cosas por su nombre los créditos del ICTX no son becas son créditos condonables para endeudar la gente y para enriquecer el sistema financiero hay que seguir peleando por la gratuidad hay que seguir peleando además por una visión de defensa de la educación pública y no hay educación pública sin financiación para las instituciones estatales tenemos que seguir peleando también si por ampliación de cobertura pero ampliación de cobertura con más recursos para la educación es que sin financiación no hay educación pública tenemos que seguir peleando también y a mí me gusta recordar mucho una reflexión que hacía Katarina Tomaszewski que fue relatoria especial para el tema de derecho a la educación ella decía miremos cuáles son las condiciones necesarias de la educación incluso en las peores condiciones que mencionaba Diego en la Guajira usted puede tener colegio sin pupitres usted puede tener educación sin tablero usted puede tener educación sin tableta sin internet usted puede tener educación sin nada de eso pero si hay una pequeña cosita que es imprescindible para la educación y es que no hay educación sin maestros y sin maestras y si no hay educación sin maestros y sin maestras tenemos que pensar las condiciones laborales de los maestros y las maestras y nosotros le hemos dicho varias veces todo ese discurso del capital humano del talento humano o de la ampliación de cobertura es mezcla de plusvalía absoluta y plusvalía relativa plusvalía absoluta porque pueden al maestro trabajar más con el mismo salario plusvalía relativa porque al maestro le toca ser psicólogo saber de redes sociales saber de nuevas tecnologías se explota cada vez más el trabajo del maestro y se explota cada vez más sus habilidades no hay educación sin garantías laborales para los docentes y no hay derecho a la educación cuando amenazan a Leopoldo cuando amenazan a Mario a Piedad y a las comunidades educativas ahí hay una violación flagrante al derecho a la educación y por supuesto y por eso el tema de la educación indígena afro y campesina nos parece también clave no hay educación sin adaptabilidad a los contextos y ojo los esfuerzos de adaptación a los contextos exitosos en Colombia los ha jalado el movimiento popular y les pongo tres ejemplos la universidad indígena en el Cauca y todo el esfuerzo que ha hecho el CRIC el bachillerato agrario y el movimiento campesino en Arauca y el bachillerato campesino el movimiento campesino del Santander ha sido el movimiento popular quien ha logrado tener una visión de educación adaptable a sus contextos y usted mire el pliego de la cumbre agraria y ahí se dice queremos educación campesina queremos que la gente en el bachillerato aprenda matemáticas con la agricultura queremos que aprenda geografía con la producción nacional queremos que aprenda historia de Colombia con la historia de la lucha del movimiento popular y del movimiento campesino indígena en Colombia no hay educación sin adaptabilidad y eso que estamos diciendo lo ha hecho el movimiento popular lo ha hecho la Mane lo ha hecho FECODE lo dijo Daniel del movimiento pedagógico en los 80 tenemos entonces una fórmula que a nuestro juicio puede mostrar el panorama a mí una vez me preguntaron bueno se critica mucho diga algo bueno de Colombia yo dije aquí solamente yo puedo resaltar una cosa buena y es la persistencia del movimiento social en el marco de la adversidad la persistencia a pesar de la adversidad y eso es lo que estamos viendo hoy en un contexto muy difícil recomendaciones de la OCDE avance del imperialismo guerra dificultades de todo tipo un plan de desarrollo terrible un plan que como dice el dirigente campesino Teófilo Acuña no es un plan de desarrollo sino de desalojo de las comunidades campesinas el movimiento popular sigue fortaleciéndose sigue creciendo la movilización y este frente amplio es una muestra de eso cuenten con la Cruz del Senador Alberto Castilla para esto cuenten con Poder y Unidad Popular y estamos convencidos que solo la unidad la organización y la lucha van a vencer este modelo de despojo y de ignorancia que nos han interesado muchas gracias gracias